Tranquilo mijo 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 que ella no aguanta más de ganas de ser bien querido oye, que sombra esa subia desatar el amor que hace el tiempo siempre como esperando el momento mi corazón latín te quiere conquistar la piedra y nada que le va a gran velocidad antes de la noche por alma que da felicidad la piedra por fin y con la vida toda la gente le lleva a la verdad para el viejito para el tapazo como dice pico los nabores de México para toda América Luis Urnela y su suerte 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 sonidera ya nos acompaña ya nos acompaña ya nos acompaña vamos a Pachuca para el chiquil en los sonidos pico los nabores que me conquindará Eres famoso, ¿eh? Pa' que va También me ha confesado Y ya no aguanta más Pa' que va Me dice el corazón Que me conquistará Pa' que va También me ha confesado Que ya no aguanta Mándela para la tarde y te ve Para Alejandro Para la banda youtubera Mándale, salga, mamá, que va Pa' que va Tú eres esa luz que da felicidad Pa' que va Por si mi corazón No sobran El número cifra El número cifra Amistad la vida No lo dice Es sabrosa cumbia ¿Cuánto le muestran eso? Y mostro viso ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? América ¡Muy bien! Luis Urnela Es su suerte 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 sonidera ¡Fuelta! 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 En el Chaiá Yajal certified Los chamelanes Los padrinos Todos los chamurros Manda prensa la cabrona También me ha confesado que ella no aguanta más va que más me dice corazón que te conquistará va que más también me gusta lo que ella no aguanta más entre ganas de ser que te vio entre ganas de ser entre ganas de ser que te vio 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 por eso por eso y no por eso no Más información www.más información www.más información.org ¡Hombre de suerte! ¡Hombre de suerte! ¡Hombre de suerte! ¡Hombre de suerte! Amigos, invitándolos pra suscribirse al canal Alejandro López y sиров… jaios jueves Sunday, viernes 6 de marzo, mañana estaremos por allá hace 15 años con los amigos de Cupalam el fútbol